Mi sentimiento va a pasar Yo me voy a tentar romper Yo que no puedo negarte Yo que no tiene la llave Yo que solo vengo a gozar Y en Santiago de Cú Que nunca mi ruido me suba Acá no me sentaré Que no escucha lo que querés En plazas y clases o demás Yo que solo me encontré Que cuando me encontré Que bajo la aparición Se me vencerá lo que está Y que comience la piel En toda la carretera Vengan todos los romperos Esta rupa me cancelará Vengan todos los romperos Esta rupa me cancelará Esto lo hablaba por ustedes Si tiene la llave Matanza vengan a la puerta Oye, oye como dice el coiro Es una cosa remita Si tiene la llave Matanza vengan a la puerta Pa' que abuelen mis hermanos Los matanceros Yo estoy sonando la puerta Si tiene la llave Matanza vengan a la puerta Tenga el ojo Que la requiere se vengan Ya no ganará Si tiene la llave Matanza vengan a la puerta Vengan, vengan, vengan Si tiene la llave Matanza Abre la puerta Si tiene la llave Matanza vengan a la puerta Vengan la rupa Si tiene la llave Siete buenas Que la rupa Tenga el ojo Que la requiere se vengan Si tiene la llave Matanza vengan a la puerta Dice... 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 Si Camila me conoce, yo soy de tu cara. Dice... La luna se encuentra... Dice... Ponga la cancha al oleo. Dice... Oye, si aquella me menos... Dice... Porっと Benita... En arriba, Tru de... ¿Y tia a dónde? Tru de... La tierra sagrada, a tierra palenta... Cierra el manuza de documento la cabeza. Masa en la fia... Qtundu, watzpspsps... Tu yo lackertalinen... Tu yo lackertalinen... A tu... ¡Tú, tú, qué tálí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!